de los mayores escándalos en inteligencia militar quedó engavetado luego de una polémica decisión adoptada por la Procuraduría. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló los detalles de este expediente que incluye graves testimonios en contra de altos oficiales presuntamente involucrados en actos de corrupción administrativa y espionaje político. Hace pocas semanas la Procuraduría a la cabeza de Margarita Cabello Blanco emitió una decisión que podría sepultar uno de los más graves escándalos de corrupción en la cúpula de la inteligencia militar. En este auto del 4 de mayo, la sala disciplinaria archivó un proceso que involucraba a varios generales y coroneles. En la primera emisión de este lunes, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló las claves de este expediente que incluye decenas de declaraciones de oficiales y suboficiales y evidencias documentales recolectadas por el Comando de Contrainteligencia de las Fuerzas Militares. Esa información que está en poder de la Procuraduría apunta a que en la extinta regional de inteligencia militar, RIMEC, se desviaron los dineros de gastos reservados entre el 2016 y 2017 y que allí mismo se habría conformado un entramado de espionaje ilegal en contra de defensores de derechos humanos, políticos y hasta generales. Uno de los interrogados de más alto rango fue el coronel Francisco Rodríguez Piramán Rique, jefe de la RIMEC entre 2015 y 2016. Dijo que inflaban pagos a fuentes humanas de información y de esos rubros sacaban una tajada que él entregaba a sus superiores. Pese a que hay decenas de declaraciones de implicados directos en los que detallan supuestos actos irregulares de manera concreta, la Procuraduría le restó contundencia al caso. Al someter los testimonios al tamiz de la sana crítica, encuentra esta colegiatura que varios de ellos se configuran a partir de testimonios de oídas, pues refieren que lo testimoniado obedece a lo que escucharon en algunas reuniones, pero que no están en condición de asegurar dichas situaciones porque algunos de los eventos no les constan. El sargento John Jairo Ramírez, ex agente de control de la RIMEC, aseguró que parte de un supuesto pago de información en el que participó, terminó yéndose para financiar la escolta del general Martín Nieto. Una de las declaraciones más graves de los mismos militares es que para justificar el dinero de los gastos reservados se habrían inventado fuentes falsas que supuestamente recibían los pagos. Así lo explicó el sargento Andrus Galindo. Hay unos señores que se inventan todas las historias asombrosas, que conocen el modus operandi, que conocen o contactan comunidades de hackers, sacan la información y maquillan un pasquín para que firme o para que todo tenga la trazabilidad y el expediente exista. O sea, en papeles exista la fuente, pero realmente no exista. En el expediente archivado por la Procuraduría, también hay evidencias de un posible entramado de espionaje ilegal dentro de la RIMEC. El viaje de tres uniformados a Las Vegas, Estados Unidos, en julio de 2017, fue una de las piezas claves del caso. Pese a que los agentes que fueron a Las Vegas, entre ellos el sargento Daniel Enado, reconocieron el viaje y la compra de aparatos de espionaje, la Procuraduría no encontró nada. En el expediente hay declaraciones sobre presuntas actividades de seguimientos informáticos a objetivos ilegítimos. Según los militares, una de las víctimas habría sido José Miguel Vivanco, director para las Américas de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, quien a mediados de 2017 publicó trinos sobre falsos positivos y la posible acción de la Corte Penal Internacional en estos casos. Cuando hubo una noticia de la CPI, de la Corte Penal Internacional, contra Minal Rodríguez, sé que en Auxo fue al frente de esa mañana, mirando a ver de dónde provenía el ataque, cómo provenía, si era de la CPI, si era de la Fiscalía. El sargento Ramírez, por su parte, dijo que le preguntó a un compañero por las movidas dentro de la compañía y que le contestó que al parecer estaban espiando a generales del Ejército. Pese a la abundancia de testimonios y documentos que tenía en su poder, el ente dijo que en el periodo de seis meses de recolección de pruebas fijado por la ley, no habían obtenido todo el material necesario para demostrar las irregularidades.